¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, lo hemos visto un poquito más abajo, en Perrigaritas hemos hecho guardias, así que, bueno, pues parece que la economía, parece que los mercados, vamos a verlo, están un poquito de como que para atrás. ¿Por cuá? ¿Por qué? Bueno, ahora vemos Bitcoin que está donde tenía que estar, a pesar de que a alguien no le guste, pero está donde tiene que estar, y a mí me gusta que esté donde tiene que estar. Me falta una compra todavía, de momento, de esta tirada me falta una compra. Vamos a ver el SP500. Que bueno, de momento, en cuatro horas, parece que está en la medida de 200, intentando hacer suelo. No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿vale? No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho. Yo todavía tengo mis dudas. De momento, tendría que retomar esta zona, ¿vale? Que es una zona, veis, que empieza aquí, pero tiene varias. Entonces, yo creo que la resistencia dinámica es la media de 100, y entre la una y la otra habría que ver si esa es la zona. La zona de soporte ideal está aquí, ¿vale? Donde ya tocó una vez y dos veces, que fue resistencia. De hecho, es la más importante. Posteriormente, ya tuvimos aquí un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, la pasamos y la hemos perdido porque el mercado es que ya no da a mar de sí. Y es totalmente normal, ¿vale? Así que bueno. A mí me ha tocado, por cierto, dormir esta noche en el sofá. Y no es por lo del reloj y el entrenador personal, ese ayudante, en modo reloj Garmin. Es que, claro, mujer dio positivo en COVID, pues ella planta de arriba de la casa, yo planta de abajo de la casa. Y como en la planta de abajo de la casa, lo que tenemos es, pues la cocina, que es muy grande, pero claro, no tiene camas. La criptocueva también no tiene camas. El baño de abajo no tiene camas. El despacho no tiene camas. Y el salón que tiene, eso es, justo. Y en la parte de arriba, claro, es que tenemos otro salón, tenemos el vestidor, hay otro baño, hay una habitación enorme, pero no hay más camas. ¿Por qué? Porque se fueron y dijimos, aquí no vuelve ni Dios. Y solamente tenemos unos colchones que saco cuando vienen mis niñas que les gusta botar. Así que me ha tocado dormir en el sofá, que, por cierto, es muy cómodo. Es de estos que se sacan así y se hacen enormes. Así que no es un sofá cama, ni mucho menos, pero que es gigante y tiene unos... Entonces, bueno, dentro de lo que es, he dormido bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no se descansa igual. Pero bueno, dicho esto, seguimos con lo importante, que es el mercado. El mercado. Vamos a ver cómo abren, cómo abren a la hora de apertura las bolsas estadounidenses. De momento, en Europa estamos perdiendo, ¿vale? Tenemos el DAX por aquí, perdiendo 0,37%. Vamos a ponernos en diario. Entonces, bueno, después de este pico, parece que aquí hemos podido hacer un doble techo y hacer una M, ¿vale? Puede venirse el DAX a 15.000. Pero, dicho esto, no tiene por qué. Es decir, la zona que tiene aquí y esta zona que tiene aquí puede hacerle de soporte perfectamente. Sobre todo la de 15.805. Venir a tocarla con la media de 50 como soporte dinámico y volver a rebotar, ¿vale? Yo creo que todavía el primer trimestre los mercados pueden aguantar. Es igual que el mercado cripto. Me preguntáis, ¿cuánto crees? Yo sigo pensando que vamos a cumplir los objetivos, ¿vale? Antes de fin de ciclo. Que esto, ya lo dije, que para mí es el primer trimestre. Eso no quiere decir que no tengas que ir tomando precauciones. Yo ya sabéis que las voy tomando. Ya el mes pasado reduje un 3% mi cartera de trading y este mes otro 3% mi cartera de trading. ¿Qué quiere decir? Que si de mi cartera el total, un 30% va a trading, tanto de futuros como de spot, ya no es un 30% del total. Un 30 menos un 3 menos un 3 es un 24% del total de la cartera. Ya la he reducido en un 6%. ¿Vale? El mes que viene volveré a reducir otro porcentaje. Y así continuamente decir, voy quitándome. ¿Y ese dinero qué hago con ello? Pues que se vaya bien a hacer a oro, básicamente, o bien que vaya a cualquier granja que nos pueda hacer alguna cosita. ¿Vale? Hay que granjear dinerito, como dicen por ahí. Bien, nuestro querido Ibex por aquí también. Está... Bueno, querido. Querido por unos, odiado por otros. Y hasta que no baje más, yo no voy a entrar en Ibex ni de coña. O sea, ¿veis cómo va haciendo sus caídas? ¿Vale? Pues tenemos una caída importante, seguimos bajando, otra caída importante, seguiremos bajando. Haremos una declaudicación, posiblemente, o ya veremos. Depende de cómo vaya la economía. Esto hay que medirlo de otra manera, ¿vale? Esto no se mide como el mercado cripto. Entonces tenemos aquí una zona de mínimos que, bueno, que puede ser que... que puede ser que... que nos sirvan de algo. Pero bueno, tampoco es importante. Ahora mismo vamos a nuestro querido Bitcoin. Que de momento, ¿qué ha hecho nuestro querido Bitcoin? Pues... Uy... Vamos a ver, vamos a ponernos aquí en diario y vamos a... Ver, que ha llegado. Ha atravesado esta noche el TP1. Casi, 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 casi. Bueno, ha llegado a lo que es la zona de soporte. De hecho, aquí sí ha llegado. ¿Veis este punto de pivote? No ha llegado a este. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Está súper interesante, súper interesante la zona en la que está. ¿Por qué? Porque podría ser una zona de reacción. Hay alguno... Bueno, Cristian, por ahí. Pequeños altamontes. Yo sé que tiene por ahí esa línea negra que teníamos del RSI. Y bueno, pues ya reaccionó una vez en ella. Que fue aquí. ¿Vale? Puede reaccionar otra vez en ella, que es aquí. Si tiramos una línea... Ahí. Os lo voy a... En esta zona. Es una zona, no es un punto exacto, ¿vale? Pero vemos como... Veis que como aquí ya se empezó a reaccionar. Y aquí, mirad el disparo que hubo aquí. Lo que pasa es que no pasamos de 50 y nos volvimos a ir abajo. Pero fijaros, fue un muy buen movimiento. Cuando ya, más o menos zona, zona doble... Esto sí fue de un doble suelo real. Tanto en Dinerito como en RSI. Y ya empezamos a subir, ¿vale? Creación por encima de 50. Aquí renqueamos un poquito. Creación por encima de 50. Y hacemos dos subidas importantes, que son las que buscamos ahora. Lo que buscamos ahora es esa reacción. Nos falta un poquito para esa reacción. Entonces, vamos a ver qué tal. Pero, en principio, puede ser una zona de rebote. Ya lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Desde creo que es el 9 de diciembre. Todavía podemos venir a tocar los 40. Incluso podemos hacer un mechazo. De eso no nos libra ni nadie. Depende de cómo vaya el mercado. Vamos a ver si los mercados tradicionales esta tarde se animan un poquito más. Y nos empujan un poquito. Dicho esto, ¿qué pasa con el resto del mercado? Pues vamos a ver un poquito la dominancia. ¿Por qué? Ayer parecía que la dominancia se iba a venir al carajo. Y hoy, nuevamente, en RAS, si nos vuelve a expulsar, cuidadito. ¿Vale? Si el mercado vuelve a expulsar la dominancia otra vez hacia abajo, cuidadito. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa hoy con las altcoins? Bueno, primero, el total. Importante. Sigue bajando. Seguimos perdiendo bastante fuelle. Seguimos perdiendo bastante fuelle en el mercado. Esta línea de tendencia la estamos atravesando. Con lo cual, seguramente, nos tendremos que venir a los 1.8. ¿Vale? Cuidado. Todavía queda una pérdida que es bastante importante. ¿Vale? Tenemos esta zona de soporte. Es la zona en la que deberíamos soportarnos. Y después, si esto se comporta así, posiblemente Bitcoin también. Porque aquí sí rebota. ¿Vale? ¿Vale? Por eso os digo, todavía puede quedar caída. Fijaros que para llegar aquí necesitamos una caída aproximadamente como lo que hemos hecho. Con lo cual, preguntaros en estos dos días de Bitcoin cuánto ha bajado. Dos, tres días. Pues, aproximadamente. ¿Vale? Para llegar a un punto de rebote que podamos volver arriba. Y si hacemos este hombro, cabeza, hombro. Lo recordáis que en Bitcoin tenemos también un hombro, cabeza, y se hace un hombro. Que no tiene por qué. Pero puede ser. Porque puede ser que llegue aquí y rompa hacia arriba. Puede ser que llegue aquí y se venga abajo. Y ya nos vengamos tú de gel. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que si aún hacemos este hombro, todavía esto sería una muy buena subida del mercado. ¿Vale? Cuidado con esto. Ahora vamos a ver qué narices es lo que quiere hacer. Además, en temporalidad, fijaros que todavía habría que caer. Habría que subir. Y si subimos, ya estamos en marzo. Es decir, en pleno final del trimestre. Y luego ya cualquier caída, pues ya empezaríamos a decir, bueno, por eso más o menos calculo que puede ser algo así. Que también puede ser que desde aquí empiece y se vaya para arriba y me cierre la boca. ¡Eso es justo lo que quiero! ¡Eso es justo lo que quiero! ¡Que me cierre la boca el mercado! Porque así ya nos vamos para arriba y nos quitamos de preocupaciones. Vale, estamos en la zona en la que podemos rebotar perfectamente. ¿Vale? Tanto en el total como en Bitcoin. Vamos a seguir. Seguimos con las altcoins. ¿Qué ha pasado? Pues que una rojez tiene el mercado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay más rojos aquí. Tremendo. Mucho rojo, 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 rojo. Pero no pasa nada. ¿Del rojo qué viene? ¿Qué viene después del rojo? ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué viene después del rojo? ¿Qué viene después de un gran miedo en el mercado? Pues un buen impulso. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, algunas. Atom, por cierto. Fantástico. Máximo. ¡Máximo! ¡Venga! ¡Máximo! Termina de comertelo. Ya le queda muy poquito. Bueno, de hecho, no sé si el máximo lo habrá pasado. Pero bueno, más o menos. Hay que pásarlo con ganas. Muy bien. Esto nos dice que el mercado no está hundido. ¿Vale? Simplemente este mercado está retrocediendo. Iris. Bien. Los library gates. Un 4.50. Señores. ¡Vaya tela! Dinero gratis, por cierto. One. Muy bien. Ayer ya tuvo un buen día abrazando la vela anterior. Y hoy cumpliendo con ese abrazo. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. Abrazos. Y es lo que estamos buscando en Bitcoin. Una vela que abrace. Ya podía ser la de hoy. Pero bueno, ya veremos si es mañana o pasado. Pues tampoco pasa absolutamente nada. A, B sigue con su recuperación. Encima de esta zona de soporte. Ya que se montó aquí. Así que bastante bien. Cava. Y después de esta falsa salida que ha hecho. Pues bueno, ahora le toca recuperar un mínimo ascendente. Y a buscar un máximo ascendente también. Por verdad. Ya creo que en la próxima le toca tocar la media de 200. Tocarla. Ya veremos si la pasa. ¿Vale? Tenemos aquí... Bueno. Dot. Dot versus BNB. Está en plano. Bit2Me. Oh, es increíble. Está ahí aguantando, pero sigue descendente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En el lado negativo. Bueno, ya sabemos que está todo lo demás. O sea, ¿para qué vamos a ver lo negativo? Ya bastantes cosas negativas. Vemos. Hay que ser realistas, pero vamos a quitarlas de vez en cuando. Como los cortos de Bitcoin. Buena noticia. Bajando. ¿Vale? Bajando y a ver si abraza la vela del día anterior. Y bueno, pues empiezan a ser menos negativos. Yo creo que se ha liquidado bastante gente. Se ha hecho una buena limpieza del mercado. Por eso, en cualquier momento, podemos esperar una subida interesante. ¿Vale? Atom, igual, contra el Bitcoin, subiendo un buen pepinazo. Aquí sí está pasando ya el máximo anterior. Cosa muy, muy importante a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? ONG. ONG, va. Yo tengo un gasto en todo el tipo de ahí que no me vale para nada. No lo puedo ni sacar del exchange. O sea, de lo poco que tiene. KNC. Muy bien. El Kiber Network ahí recuperándose. GXS. Joder. GXS está tremendo. Sí, sí, sí. Esto es como las pilas Duracell. Y sigue. Y sigue. Y dura. Y dura. Bueno. Zcash. Bien. Una de las que tenía que estar arriba. Pero... Kaba. Haciendo su trabajo de hormiguita. Perfecto. Y así, cosas más interesantes que veamos por aquí. O que para mí sean interesantes. Claro, porque al final... Maker un 1%. Edera Hallgraf. Coti manteniéndose en positivo. Monero también. Bueno, no está mal tampoco. Bueno, no vamos a enrollar. Vamos a ver qué tal es el mercado hoy. Qué tal se porta. A ver si aquí recuperamos un poquito de dinerito. Y a ver si el señor Bitcoin, que está en un 83 negativo, le da por subir. De momento, dentro de lo que es el TP1, hemos venido a cerrar por encima de la línea del TP1. Y bueno, pues ha intentado atacar la parte superior. Vamos a ver qué tal cierra. Ahora, todavía queda un 1 hora y cuarto esta vela. Y si hiciera otra que abrazas esta zona, podríamos empezar a pensar en ir a la resistencia. ¿Vale? A la resistencia que tenemos aquí ahora en los 44 y pico. ¿Vale? Los 43 ahora mismo hacen de resistencia. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. De momento, tenemos nuestra zonita con nuestro TP1, perfectamente marcado, perfectamente, pues eso, alcanzado. Y ya sabéis, chicos, nos falta alguna compra por ahí. Paciencia. Si en algún momento he dado, de las que ya hay, ¿vale? De las que ya hay, necesitáis liquidez. Pues joder, vender. Vender, o sea, quiero liquidez. No me fío. He sacado un 1, un 2, un 3%, vender y ya compraréis más abajo y no perdéis toda la liquidez. ¿Vale? Porque yo sé que más de uno lo mete todo ahí y bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿has sacado un 1%? Bueno, eh, está igual, un 2%. Si lo importante es ganar y sumar a lo largo del año. Acabamos de empezar un año y tenemos un montón de cosas por delante que hacer. Así que esta tarde veremos alguna de ellas. Chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.